Un, dos, tres y... Si nuestro destino desborda la imaginación Brindaremos por esta afición Brindaremos por nuestra afición Si el mundo sepulta las luces de nuestra afición Brindaremos por esta afición Brindaremos por nuestra afición Y así Siempre fuiste, siempre fuiste en pie Estuviste, estuviste Intento robarte una pizca de la gravedad Y olvidar todo el resto y saltar Y olvidar todo el resto y saltar Escribo mi nombre en aquellos que me hacen llorar Los que se niegan a abandonar Los que nunca verán su vista Y así Siempre fuiste, siempre fuiste en pie Estuviste, estuviste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y así Siempre fuiste, siempre fuiste en pie Estuviste, estuviste, estuviste Siempre fuiste, siempre fuiste en pie Estuviste, estuviste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!